¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme, por favor! ¡Enerado, ¿por qué me hace esto? ¡Auxilio! ¡Ayúdeme, ayúdeme! ¡Por favor, ayuda! ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué pasa, mi hija? Es que intentó tocarme, maestra. Se lo juro, intentó tocarme. Licenciado Darlene, ¿qué di... está ocurriendo aquí? Señorita, Mara, esto es un malentendido. Está ocurriendo una explicación. ¿Qué explicación ni nada? Estoy viendo claramente con mis ojos lo que le hizo a la chica. Pero ahora mismo va a ver. ¡Va a ver lo que le va a pasar! Tranquilo, corazón. Voy a llamarle al rector porque... ¡Usted es un puerco asqueroso! ¡Lo van a sacar de aquí, de patitas a la calle! ¡Yo! Yo dije que todo tiene una explicación. ¡Explicación ni nada! ¡Se calla! Mi niña, tranquila. No te muevas de aquí, estás protegida. Voy a llamar al rector. Sí. ¿Ven? Ya le dije que sí lo van a dejar de patitas para la calle y pidiendo limosna. Ahora se va a ver sin nada. Mire, señor rector, aquí está el degenerado. Licenciado Darlene, nunca me imaginé eso de usted. Si la licenciada Tamara no me hubiera informado de las atrocidades que usted estaba cometiendo aquí. Licenciada Tamara, vaya y informe la seguridad para que llame a la policía. Vas a pagar todo porque si lo sabías, esto es penado por la ley. ¡Degenerado! Señor licenciado, todo bien. ¡Cállese! Señorita Yamile, cuénteme, ¿qué pasó con este degenerado? Pues... resulta que yo... Tranquila, tranquila. Yo hice todo mi trabajo bien, y entregué todos, todos mis... Tranquila, señorita. Entregué todos mis cuadernos bien y tenía vino también, pero él me quería enviar a completivo. Entonces... Tranquila, Dila. Entonces me mandó a buscar con un compañero y me dijo que... que si no me enviara a completivo, si no nos emocionábamos de otra manera. Tranquila, señorita, tranquila. Entonces me empezó a tocar. ¿Está mintiendo, señor rector? Aguarde silencios, licenciado Darling. No voy a permitir que usted cometa todo esto en mi institución. Me voy a encargar de que usted se hunda en la cárcel. Y aparte de eso, yo mismo voy a hacer todo lo posible para que más nunca vuelva a ejercer. Señor rector, ya la policía viene en camino. No se preocupe, licenciada Tamara. Le agradezco todo lo que ha hecho. La vas a pagar toda. Te vas a hundir en la cárcel. ¿Cuál es su risa, licenciado? Yo espero que te rías a... ¡Cállese! Señora Tamara, licenciado Carlos, nunca pensé que desconfiaran de mí. Pero ¿saben qué? Tengo una as bajo la manga. Y es hora de que la saque. Antes de que me transfirieran a este recinto, puse cámara. Y todo lo que sucedió aquí lo tengo grabado. Aquí está la prueba. Búsquela. Pero eso no es necesario. ¿A quién le van a creer más? Permítame el teléfono. Pero eres solo un per... Yo soy la... Señorita. Mi amor, tranquila. Aquí están las pruebas suficientes para que este se vaya a la cárcel. Hola, profe. Buenas tardes. ¿Sí? ¿Quién es? Es la señorita Yamile de Eusebio, profesor. Cuéntame, señorita, ¿qué la trae por aquí? Bueno, profesor, es que estoy un poco preocupada por mis calificaciones en esta materia. Bueno, Yamile, no sé cuál es su problema, pero lamentablemente ya solo faltan dos días para que se acabe el ciclo. Y cuénteme, ¿qué es lo que le pasa? Bueno, es que, mire, ya completé el cuaderno, solamente me faltaba eso. Y quisiera saber si su secretaria lo podía achicar y así tener la nota suficiente para pasar. Bueno, Yamile, lo que pasa es que ya le di vacaciones a mi secretaria y creo que no puedo hacer nada por usted. Andele, profe, es que de verdad no me quiero ir a completivo. Mire, Yamile, ya yo no puedo hacer nada, a mí solamente me falta dar el completivo y lamentablemente los alumnos que se quedaron lo van a tener que recibir. Profe, pero no sé, ¿se podría hacer algo? Es que, mire, no me está entendiendo. Mis padres me van a llevar de viaje y de verdad no quiero quedarme en completivo, si no, no me van a poder llevar. Bueno, en este caso lo que podríamos hacer es decirle a sus padres que extiendan un poco el viaje hasta que usted reciba el completivo. Pero, ¿estás seguro de que, no sé, no se puede hacer nada? Lamentablemente no, ya todo está coordinado para eso y no se puede cambiar nada. Bueno, pero, no sé, si usted y yo hablamos, ¿está completamente seguro? Mire, señorita, ya mi ley, yo creo que lo mejor es que usted se retire de mi oficina, ¿sí? A ver, usted no me está entendiendo, ¿verdad? ¿Usted sabe cuál es mi apellido? Sí, Eusebio. Bien, mi papá es uno de los inversionistas que más dinero le da a esta empresa para que puedan estudiar todos y para que personas como ustedes puedan tener un sueldo. Mire, señorita Yamilet, su padre puede ser el que pague totalmente el colegio y no voy a hacer nada, ya usted se va para completivo. Vamos a ver, ahora sí me va a conocer y va a saber de lo que soy capaz. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme! Al parecer tenías razón, el licenciado Darlene. Yamilet, ¿qué has hecho? Yo se lo puedo explicar. Aguáre el silencio, señorita Yamilet. Licenciada Tamara, lleve a la señorita donde la psicóloga para que le haga el informe correspondiente. Vengamos. Me la van a pagar. Aguáre el silencio. ¡Mi papá se va a enterar de todo lo que me están haciendo! Regreso en breve. ¿Ya vio? Licenciado Darlene, mil disculpas por lo sucedido. En verdad, se me cae la cara de vergüenza por cómo lo traté. Licenciado Carlos, creo que la disculpa está en demás. No puedo creer que usted, con tanto tiempo conociéndome, llegó a dudar de mi capacidad y de mi personalidad. Pero licenciado, usted puede entenderme. Usted sabe cómo está en la política de este país y en las instituciones. además, le estoy pidiendo disculpas. Usted debe entender. Entiendo que soy hombre y ella es mujer y la balanza pesa más de un lado. Pero imagínese usted si no hubiese grabado nada, ¿dónde estuviera? ¿Estuviera preso en este momento? Pues sí, pero en serio, usted es un buen docente y me ha servido de mucho en este colegio. Por favor, entiéndalo. Mire, licenciado Carlos, yo creo que no puedo estar donde no confíen en mí. Creo que lo mejor es que ponga mi renuncio. No puedo. No puedo. Creo que me voy a mover.